¡Es el momento perfecto! ¡Soy más rápido! ¡Woohoo! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Marrera aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo lo que quisieron de vuelta, la serie que han querido de vuelta. El Retos de Suscriptores, gente. El reto de hoy va a ser el siguiente. Te reto a jugar 5 carreras con Super Sonic y solo usa el boost y ninguna habilidad Super Pro si lo logras. El comentario es de Jefferson Pro y bueno, gente, obviamente lo escogí porque la mayoría de ustedes le dieron like y la mayoría de ustedes estaban comentando que hicieron videos de esto. También estaban comentando que hicieron un video de Super Sonic sin boost, o sea, que solamente pudiera utilizar las otras habilidades y no se pudiera transformar, lo cual también voy a estar haciendo luego. Pero bueno, este fue el comentario ganador. Ya teníamos como 3 semanas de no hacer esta serie, pero ya vamos a volver a hacerla. Ahora sí, gente. Vamos a comenzar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ganar 5 carreritas con Super Sonic. Me habían dicho aquí que es Super Sonic normal, así que yo voy a estar utilizando al Super Sonic moderno y al Super Sonic de la película, gente. Los voy a estar utilizando los dos. Vamos a ganar con los dos, ya sea en segundo lugar o en primer lugar. Yo voy a tratar de llegar en primero, pero vamos a quedar por lo menos en segundo. Vamos a comenzar ya con las carreritas. Muy bien, estamos aquí ya en la primer carrera y ya saben, gente, si quieren que haga su reto, si quieren que su comentario aparezca en el siguiente reto de suscriptores, pues suscríbanse, activen la campanita, dejen su like y su comentario con su reto y si es un reto divertido o recibe muchos, muchos, muchos likes, pues ya saben, amigos, ese será el comentario que aparecerá en el siguiente. Ojito, hay que concentrarnos porque no podemos usar ninguna habilidad más que el boost. Ok, que no se nos olvide, que no se nos olvide. Aquí, ¿cuál es la estrategia? Pues, no, no lo sé, gente, uy, uy, no me dio la nube. Aquí la estrategia es quedarse obviamente al frente, gente, mantenerse y cuando llevemos el 70% de la carrera utilizamos la transformación. De hecho, ya la podemos utilizar, pero no, creo que es el momento. No, no, mis boost. Ok, es el momento, gente, es el momento, venga, es el gran momento. Creo que no fue tan bueno el momento, pero bueno, no importa. ¡Querramos! ¡No! ¡Me ganó! ¡Me ganó! Un Super Sonic, me ganó el Super Sonic anterior, gente, me descuidé, pero casi lo logramos. Vamos a darle otro intento. Muy bien, en la carrera anterior fue bastante emocionante. ¡No! ¡No! ¡No es cierto, gente! Aquí, el primero en perder será el primero que active el boost. Así que aquí tenemos que concentrarnos en en ir a la delantera, pero dejar el boost para el final, gente. Ahora, yo tengo la desventaja porque soy el único que no puede utilizar sus ítems, gente. Aquí, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Casi nos daba ese... Casi nos daban, gente, casi nos daban dos veces. Cuidadito, cuidadito, siempre me agacho porque a veces puede aparecer una nube al azar. Ya tenemos la transformación, muy bien. Vamos a... No importa, llevamos la delantera. Estoy re nervioso, estoy re nervioso, gente. Estoy re nervioso porque todas las nubes me dan. Todas las nubes que me pueden dar. ¡Uh! Gente, creo que ni siquiera vamos a necesitar la transformación, pero la voy a activar. ¡Sip! Bueno, quedamos en primer lugar una con Supersonic. Le hemos ganado a todos los Supersonics. Es más, podría haber hecho esto sin utilizar la habilidad, gente, sin utilizar la transformación. Ya iba a ganar, ni siquiera necesitaba la transformación. Muy bien, gente, tenemos una victoria con Supersonic de la película, pero necesitamos dos con él, dos con Supersonic de la película y tres con Supersonic normal, moderno, gente. Se está complicando un poco ganar porque si yo activo el Supersonic en el momento incorrecto, todo mundo me rebasa. Realmente no es un personaje que les recomiende jugar más que si son muy, muy buenos. O sea, necesitan necesitan no cometer ni un solo error ni estrellarse como lo acaba de hacer el del frente. ni un solo error, gente. Con Supersonic tienes que jugar perfectamente bien. ¡Au! Como eso, no lo hagan, gente. No sé por qué, por payaso estuve haciendo los esquives hacia los lados, por payaso. Simplemente por querer verme pro. Y bueno, pues eso no funciona, gente. En una carrera real no funciona que te muevas así. ¿Por qué? Porque te pasa lo que a mí, te estrellas con todo. ¡Ojo! Tenemos una carrera intensa porque yo no puedo utilizar los ítems. ¡Oh! ¡Qué buena puntería, amigo! ¡Qué buena puntería! ¿Por qué pusiste esos ahí? ¿A quién le estás disparando Super... Digo, Sonic normal. ¿A quién le estás disparando, eh? Cuidadito, ya tenemos el Supersonic, pero hay que activarlo hasta que estemos en la meta. Yo creo que aquí. Yo creo que ahí era buena idea. ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Una! ¡Muy bien! ¡Una! Bueno, ¿saben qué? Quiero tres victorias con Super Sonic de la película y dos con el normal, ¿ok? Muy bien, vamos a ver si esta la puedo ganar. Es... Va a estar intenso, va a estar intenso por todos. Lo difícil contra Tails es el escudo, lo difícil contra Eggman son los misiles, lo difícil contra el Sonic bebé. Creo que eso, creo que tiene eso. ¡Ah! Sí, apenas iba a decirlo. Las nubes. Las nubes, gente. Cuidadito. ¡Ah! Por eso lo puso ahí el Tails. Por eso lo puso ahí el Tails. O sea, lo puso con estrategia. No crean que fue... No vi el... No vi la nube, gente. No vi la nube. Es una broma. No crean que el Tails lo puso simplemente por azar es el destino, ¿eh? Lo hizo con intención. Porque él sabía... ¡Quítate, Tails! Porque él sabía que yo iba a pasar por ahí por donde iba el tornado y no lo iba a poder esquivar. Muy bien, ya tenemos el boost. Pero estamos en una muy mala posición, gente. ¡Ellos vienen! ¡Buzz! ¿Qué le pasó? Ese Eggman salió volando para arriba. No puedo utilizar esto. ¿Eso? ¡Qué buena, Tails! ¡Qué buena, Tails! Hay que seguir así. Cuidadito. ¡Wow! 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 El Eggman anda pero pegado. Ahora es momento o no es momento. Hay que esperar tantito. Ahora sí. Es momento. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, 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 segundo por lo menos, segundo por lo menos me estrelle con una nube. Bueno, ya no nos tocan contra puros Supersonics. Ahora sí hay variabilidad, variante, variable, variabilidad. ¿Qué tal, Tails? No, quiero usar el escudo contra mí. ¿Eh? ¡Auch! No me alcancé a agachar a tiempo porque quería esquivar el Tails. ¡Se fue el Tails! ¡Se fue el Tails para abajo! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! Aunque yo soy Main Tails, pero bueno. Cuidadito aquí, gente. Mucho, mucho cuidado con esas curvas, ¿eh? ¡Uh! ¿Cómo no le dio? ¿Cómo no le dio a Wave? Ok, vamos muy bien, gente. Tenemos que mantener el segundo lugar. Esta es muy probable que la podamos ganar, gente. Sí nos mantenemos en segundo lugar, obviamente. ¡No! Yo quería... Bueno. Yo quería tomar el Dash Panel, pero obviamente quien sea que puso eso, que creo que fue Silver, lo puso con estrategia. No crean que fue al azar, ¿eh? La gente está... La gente lo piensa. Ahora sí, gente. Creo que es momento... No, no, no. Hay que esperar tantito. Un poquito más, un poquito más, gente. Podemos ahora. Es el momento perfecto. Nos va a durar hasta el último. Creo. Creo, 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 creo. Ok, cuidadito, 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 cuidadito. Sí se puede, pero mucho cuidado. ¡Uh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! En primer lugar, gente, ya sabía que alguien, Tails, iba a disparar ese tornado al Dash Panel, porque yo precisamente lo hago también. Muy bien. El momento ha llegado de tratar de obtener la victoria con Super Sonic normal. Vamos a ver qué tal nos va. Este está un poquito, un nivel más abajo que mi Super Sonic de la película. Así que tiene una pequeña desventaja en comparación con él. Y también, bueno, pues es más lento. El Super Sonic de la película es mucho, mucho más rápido y se nota. Cuidado con Zaz, ¿eh? Cuidado, quítate. Yo prefiero los drinks, muchas gracias. Primero los drinks antes que los ítems, gente. No podemos utilizar nada de los ítems. ¡No! Ya. Va a ser muy difícil ganar. Y más con ese boost increíble que tiene Zaz, va a ser muy difícil ganar, gente. Nos roba todo. Qué bueno que el Sonic se estrelló y no yo. Pero bueno. ¡Ay! Quería irme por allá. No alcancé a moverme, gente. Me cubrieron con las nubes. Esto va a estar muy feo. Quítate, Sonic. Quítate, Sonic. Ok. Tenemos al Zaz aquí, pero el problema con el Zaz es eso. Que nos roban los ítems, gente. Tiene un boost muy bueno. Nos roban los ítems. ¡Eso! ¡Ahora! Bueno, segundo lugar cuenta como una victoria. ¡Uh! Me concentré, gente. Me concentré. Le dimos en la torre a Zaz, que es lo importante. Es lo muy importante. Siempre que vayan a una partida, gente, y vean a un Zaz, lo más importante es darle en la torre a Zaz. Muy bien, gente. Vamos a ver si podemos obtener nuestra última victoria con los Supersonics. Nos estamos enfrentando a otro Supersonics de la película, pero este es de nivel 2. Tendremos una pequeña ventaja contra él. Ya sabía que lo iba a hacer. Ya sabía que iba a disparar eso. Siempre lo hacen. Prefiero los Rings. Prefiero los Rings. ¡Oh! ¡Qué locos! ¡Oh! ¡Qué locos! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Jejeje! Lo esquivé muy bien, ¿eh? ¡Wow! ¿Ese es Sonic de la película? ¡Loquísimo! ¡Cuidadito! 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 ¡Uf! Están bien locos. Es bien difícil predecir cuándo va... ¿Cuándo nos va a... ¡Oh! A dar el... ¿Cuándo nos va a dar el tornado? Es bien difícil porque es muy lento. ¡Ah! Ok, creo que ya es momento. No. No, Sonic. Digo, no, gente. ¡Je! Y no, Sonic, tampoco. Todavía hay que esperarnos un poco más a llegar a más de la mitad. Y ahora sí. ¡Es el momento perfecto! ¡Soy más rápido! ¡Uh! ¡No manches! ¡Wow! ¡Wow! ¡Casi me gana el Super Sonic de la película, gente! ¡No puede ser! ¡Casi me gana! ¡Uh! Bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita y nos vemos. ¡Ah! Y no olviden comentar, gente, su reto. No olviden comentar su reto. Y ahora sí, ¡nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.